Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos. Bueno, hoy estamos acá en Bogotá, estamos a una cuadra del parque La 93. Tenemos muchas sorpresas, ya vamos a contarles una muy importante que tenemos aquí al lado. Tenemos la primicia y la revelación de un vehículo que trae la marca Mercedes-Benz. Estoy con Manuel Perilla. Manuel, bueno, la autogira y Mercedes-Benz llegó a Bogotá. Bueno, llegó y llega con todo el portafolio disponible y los invitamos para que lleguen a Bogotá. Acá, a una cuadra del parque La 93, donde van a encontrar todo el portafolio, camionetas, automóviles, descuentos, planes. La idea es que nos visiten y vean en vivo las novedades que tenemos de la marca. Listo, vamos a empezar con la gran novedad, la gran primicia y es el lanzamiento del modelo 2018 de la GLA. Así que vamos a destapar el vehículo. Esto es una gran primicia para todos los seguidores de Autos de Primera.com. Con Manuel vamos a estarle contando todos los detalles que trae y los cambios que trae este vehículo espectacular. Bueno, César, como puedes ver, tenemos la nueva GLA 200 Facelift. A simple vista se ve un carro mucho más robusto gracias a su parrilla en efecto 3D. Como novedad que tenemos respecto a la versión anterior, mira las faros LED. Veníamos de una tecnología Zenon, ahora tenemos tecnología LED High Performance. Listo, Manuel, voy a acercarme acá un segundo para mostrarles bien el detalle de la tecnología de las luces. Ahora, ahí estás mostrando las luces LED High Performance, que es una tecnología nueva en Mercedes-Benz. Ya la trae esta camioneta, había iniciado en el clase A, clase E, CLA. Faltaba la GLA que estaba con tecnología Zenon. Listo, otro de los cambios son las lamas, la parrilla frontal. Como lo dices, acá tenemos unas lamas en efecto 3D que hacen que la camioneta se vea mucho más robusta. La apariencia, las dimensiones no han cambiado, sin embargo, a simple vista se ve un carro mucho más grande. Listo, también cambió el diseño de los exploradoras o cómo le llamaba a Mercedes-Benz. Sí, las exploradoras cambiaron. El diseño, si ves, tiene cuatro puntas. Son en faros halógenos que permiten una mejor visualización en lluvia y en zonas donde hay nubosidad. Listo, el carro, digamos que está basado en la plataforma que ya conocíamos de la GLA, pero este es el modelo 2018, que también exteriormente presenta otros cambios. Por ejemplo, tiene nuevo diseño de rines. Sí, mira, como tal la camioneta llegó a mitad del ciclo de vida y ¿qué hace la marca? Renueva tecnologías como las luces, sin embargo, para Colombia, ¿qué tenemos? La novedad y son los rines. Tenemos unos rines deportivos de 5 radios dobles, negros, que la hacen ver mucho más deportiva la camioneta a como era antes. Sin embargo, muchos dirán, oiga, con estos nuevos rines se va a perder como las características que tenía la llanta que hacía ver el carro más off-road. Sin embargo, se mantienen las mismas dimensiones de la llanta. Bueno, Manuel, seguramente muchos están conectados y quieren saber el precio, las especificaciones. ¿Este qué motor trae este vehículo? Este, esta camioneta es 1.6 litros, cuenta con 154 caballos de fuerza a 5.300 revoluciones. Listo, ¿y de 0 a 100? Está haciendo en 8.1 segundos. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a equipamiento, cuéntanos, ¿qué trae el vehículo? Ok, bueno, esta está compuesta por un paquete Urban. ¿Qué traduce un paquete Urban? Es un paquete deportivo de Mercedes-Benz que permite traer para esta versión los exhaustos, las dos salidas de escape. Si lo comparamos con la versión 2017, no contaba con estas salidas de escape. Tenemos unos rines más deportivos, o sea, al poner este paquete nos da la opción de poner rines un poco más deportivos, lo que le dan la imagen de una SUV deportiva y más versátil, ideal para la topografía colombiana. Listo, bueno, algo muy clave que me contabas ahorita antes de empezar la presentación y es que el vehículo ahora es más alto, o sea, se incrementó la altura al piso. Sí, la configuración Colombia trae un equipamiento que se llama suspensión con mayor altura sobre el suelo. Esto que nos va a dar 15 milímetros más de altura, sí, a simple vista no es nada 15 milímetros, pero al momento de entrar a un parqueadero, al momento de estar en una carretera destapada, va a marcar mucho la diferencia. Y más por el estado de las vías como las tenemos en Colombia. Listo, Jesús Albeiro nos pregunta cuál es el precio. Antes de contarles el precio, vamos a darles unos últimos detalles de este vehículo. Veo que también las stops cambiaron y tienen el famoso lluvia de estrellas. Sí, es la famosa lluvia de estrellas, empezó en la clase E, ahora ya la tenemos en la GLA. Es tecnología totalmente LED y da el aspecto de polvo de estrella. Bueno, listo. Manuel, vamos a entrar al interior y le mostramos los cambios que tiene el vehículo al interior. Bueno, vamos a ver al interior. Ya varios seguidores quieren saber qué cambios tuvo el vehículo al interior. Vamos a mostrarles aquí. Manuel ya está adentro. Bueno, al interior, ¿qué vamos a ver? Tenemos un timón forrado en cuero, característico de Mercedes-Benz. Mira las costuras, las costuras son cosidas a mano. Perdón, vamos un segundo, Manuel. Si quieres, siéntate y nos muestras en detalle el vehículo, los cambios reales que tiene. Respecto a la versión anterior, ¿qué tenemos? Tenemos unas nuevas molduras, son en efecto vela. Si se dan cuenta, da un diseño un poco más exclusivo, con acabados de más loco. En cuanto a las salidas de aire, siguen siendo las mismas. Entonces, el radio nos da la posibilidad de conectar a Bluetooth. Tú puedes llamar directamente con las teclas, como si fuera un celular, en esta versión, digamos, de GLA. La interfase es totalmente nueva. Sí, hay algo muy característico de los Mercedes-Benz y es que la palanca de cambios la tenemos acá en el timón, por decirlo acá. Es la que estamos viendo en este momento. Este para Mercedes-Benz se llama el Direct Select y acá nos da la opción de poner neutro, parking, reversa o drive. Básicamente es eso. Si tú quieres manejar los cambios manuales, entonces están las levas de cambio en el volante. Esto es, exactamente, esto lo tenemos en todos nuestros vehículos. Cualquier vehículo del portafolio en Colombia tiene las levas de cambio en el volante. Con la de la derecha subimos, con la de la izquierda bajamos el cambio. Listo, perfecto. Nos preguntan cuántas versiones llegan de la GLA, pero antes de contarles las versiones, terminamos de contarles acá el interior del equipamiento. Por ejemplo, veo un techo doble. Sí, este es denominado el techo panorámico. El techo panorámico cubre el 80% del techo de la camioneta. Está dividida en dos partes. Una que es fija, que es la parte pequeñita, y otra que es movible, que es la principal. Esto que nos permite, si queremos tener una luz de ambiente, vamos a tener al interior del vehículo, ya que corremos el techo o corremos únicamente la tela del vehículo, la tela protectora. Listo. Ahora sí, háblanos de las versiones. Bueno, adicional, antes de hablar de las versiones, sí me gustaría que miráramos acá el tapizado. Es en símil de cuero bártico. Antes veníamos una mezcla tela y símil de cuero. Ahora esta cuenta con totalmente en símil de cuero bártico. Respecto al cuero, esto va a dar mayor durabilidad. No es inflamable. Y mira, ahí tiene la posibilidad de extender para descansar las piernas. Para un viaje largo, esto es ideal. Respecto a las versiones, vamos a tener una única versión que es GLA 200 Urban Facelift 2018. Si alguien quiere algo mucho más deportivo, ya les vamos a mostrar una sorpresa que tenemos en la GLA. Listo. Bueno, todos están muy inquietos por saber el precio de la GLA 2018. Recordemos que este vehículo es el Fabelift de la GLA de media vida que ya conocíamos. Y lo más importante es el superprecio. Y bueno, no solo el precio, sino que los invitamos a que vengan a la autogira de Mercedes-Benz acá en el parque de la 93, a una cuadra del parque de la 93, en City Parking. Y bueno, cuéntanos el precio de esta GLA 200. Bueno, antes de decirte el precio, que se vuelve interesante, estamos viendo un modelo 2018. Si nos basamos en la referencia de 2017, estaba en 139 millones 900. Pasamos al 2018, que va a quedar en 132 millones 900. Es un precio único y en cuanto a equipamiento es muy competitivo en el segmento de este tipo de camionetas. 132 millones 900 mil pesos. ¿Ese es el precio de feria o el precio de la autogira 2017? Es precio de... Sí, es precio de venta. Ahorita, como es un vehículo nuevo, no tiene ningún tipo de preso de lanzamiento. Exactamente. Listo, 132 millones 900 mil pesos. Ya es más... Ya la veo más robusta, la veo más alta, la veo más camioneta, ¿no? Más SUV. Exactamente. Más todoterreno. Y que cuenta con los sistemas de seguridad como el servofreno de emergencia activo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una ayuda anticolisión. Si tú vas a más de 60 kilómetros, él te avisa de forma auditiva. Si finalmente no frenas y tienes un carro enfrente, él va a frenar por ti. Listo. Luis Fernando nos pregunta que si el vehículo es 4x4. No. Esta es versión 4x2. Listo. A todos los seguidores vamos a estar contestándoles todas las preguntas que tengan, pero antes de continuar, vamos a mostrarles otra gran sorpresa que tiene Mercedes-Benz aquí a una cuadra del parque en la 93. Estamos los que se ubican en la calle 94. Estamos al frente de Karen's Pizza, como para dar una referencia. Ahí hay un city parking. Ahí está la autogira de Mercedes-Benz. Bueno, vamos a acercarnos acá, Manuel, y vamos a mostrarles la otra gran primicia que tiene Mercedes-Benz. Vamos al fondo. Ahí está. Ya algunos de ustedes pueden identificarla. Y bueno, Manuel, cuéntanos este vehículo cuál es. Bueno, esta es la versión deportiva de Mercedes-Benz, pero me gustaría que Iván Aguilar, gerente de producto, les dijera qué trae este carro realmente, porque las prestaciones de este vehículo son sorprendentes. Bueno, Iván, bienvenido. Un saludo a los seguidores de AutosDePrimera.com. Y bueno, estamos acá frente a un tote, como decimos, digamos, popularmente. Así es, César. Gracias. Un saludo especial a todos los seguidores de AutosDePrimera. Bueno, aquí estamos viendo la versión facelift de la GLA 45. Este es el tope de la línea de la GLA. Como vemos, tiene un look muy agresivo. El bumper frontal tiene unas entradas de aire grandes que permiten tener la disponibilidad de aire que requiere el carro. Este vehículo cuenta con un motor 2 litros turbo de 376 caballos y 450 Nm de torque. Esto le permite llegar de 0 a 100 en tan solo 4.4 segundos. Estas son prestaciones casi que de un verdadero deportivo, pero tenemos todas las posibilidades de uso de una SUV compacta. Eso es lo que hace especial a este vehículo. Aquí podemos ver que comparte la tecnología de luces LED. Es el cambio que se realizó versus la versión modelo 2017. Y si quieres mostramos adentro. Adentro, sí, los cambios que tiene. Pero bueno, Iván, hay algo muy clave y es, contemos a la gente, qué es AMG y por qué es un vehículo de mejor performance, más deportivo, de mejores prestaciones. Claro que sí. AMG es la línea deportiva de Mercedes-Benz. La característica es que sus motores son hechos a mano. Tiene un proceso artesanal donde el motor es firmado por el técnico, por el ingeniero que lo ensambla. Únicamente una persona interfiere en la construcción del motor. Esto hace que sea un proceso más místico, garantiza la calidad del motor, tiene toda la trazabilidad de las partes y permite tener esa filosofía de AMG, un hombre, una máquina. Eso lo hace especial. Son motores diseñados a prueba de balas. Puedes llevarlos al límite completamente y entregar la potencia que les mencionaba ahora. Este es un carro con unas prestaciones dinámicas impresionantes. A pesar de ser una SUV, en pista se comporta espectacular. Bueno, básicamente es eso. Vamos a ir a conocer el interior, pero antes... Claro que sí. Este es 4Matic. Cuéntanos un poco qué significa 4Matic en Mercedes-Benz. Claro que sí. O 4Matic. 4Matic en Mercedes-Benz es la tracción en las cuatro ruedas. Este tiene un 4Matic inteligente porque vamos a pedir que nos consigan la llave para abrirla. Mientras tanto les voy contando. El 4Matic inteligente en los NGCC, que son nuestros compactos de nueva generación, lo que permite es una tracción integral, pero distribuye la potencia entre el eje delantero y trasero, dependiendo de la necesidad de tracción que se vaya presentando. Si el vehículo va a perder control de la parte posterior, simplemente se distribuye la potencia, se distribuye la potencia al eje trasero y eso permite tener una adherencia correcta y no perder el control. Es una de las tantas ayudas electrónicas que tiene el carro, más allá del control de estabilidad, bueno, ABS, todas las ayudas que tienen todos nuestros vehículos. Listo. Recordémosle el motor y la potencia que tiene este vehículo. Este tiene una característica muy especial. Es el mismo motor que equipa la clase A y el CLA. Es el motor 2 litros de producción más potente del mundo. Seguimos sostentando ese título. Son 376 caballos de potencia, 450 N de torque, que le permiten acelerar de 0 a 100 en 4.4 segundos, que realmente es una cifra impresionante. Sí, impresionante para un vehículo de estas características. Bueno, listo. Ahora sí, Iván, vamos a mostrarles el interior. Varios de nuestros seguidores nos estaban preguntando que si estos vehículos son gasolina o son diésel. Estos vehículos son a gasolina. ¿Es un vehículo de gasolina? ¿Motores de gasolina? Estos son con motores de gasolina, tanto el AMG45 como el A200. Aquí podemos escuchar un poco. La sonoridad del escape es diferente también. Espérame, Iván, ya que prendiste el vehículo, vamos a acelerar y mostrarles que tan rico suena en la parte de atrás. Claro que sí. Algo especial, lo vamos a escuchar en modo Sport Plus. Bueno, la verdad espectacular. Así es, son motores espectaculares con prestaciones como ya les comenté. En el interior podemos ver todas las características deportivas. Tenemos una adicional, es el recubrimiento en símil de cuero ártico. Al igual que las sillas, tiene costuras rojas, resaltando la deportividad de AMG. Tiene muchos detalles rojos en el interior. Podemos ver los cinturones también. Las sillas tienen microfibra dinámica en el centro, que es lo que caracteriza a nuestros modelos más deportivos. Ahí está, por ejemplo, el botón de encendido que es más deportivo. Tenemos el botón de encendido, que es una novedad que se incorporó en el facelift, en el modelo 2018. Entonces aquí vemos que desde que la llave esté en el interior del vehículo, este se enciende oprimiéndolo. Vemos los shift battles también. Estos son las levas en el timón. Las levas de cambios en el timón. Ahora vemos que, bueno, este es un cambio sutil, pero en el velocímetro, ahora el indicador aumenta de 30 en 30. Antes lo teníamos de 20 en 20. Tiene una velocidad máxima expresada de 320 kilómetros por hora. Pues como les decía... Y de 0 a 100... De 0 a 100 en 4.4 segundos. Es una bala. Sí, es una bala. Listo. Acá está, por ejemplo, vamos a mostrarles el... Tenemos el selector de modos de manejo. Este es el Dynamic Select, que nos permite tener 5 modos de manejo. Aquí lo podemos operar. Aquí pasamos a modo Sport. Estábamos en Sport Plus, por eso la sonoridad del motor cambia también. Sport, si lo queremos manejar en ciudad para tener una mayor eficiencia en combustible confort. O incluso individual, que nos permite tener un setup diferente de la dirección, la dureza de la dirección, la dureza de la suspensión, el motor, etc. Es a la medida del cliente. Bueno, la verdad, el vehículo, pues es, como dicen algunos de nuestros seguidores, es un verdadero tote. Completamente. Sí, este vehículo es una bala. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de probarlo en pista y realmente sus prestaciones dinámicas son impresionantes. Las sillas de atrás y adelante también son deportivas, ¿no? Así es. Aquí podemos ver, conservamos las costuras rojas, los cinturones rojos. Vemos que son unas sillas muy bonitas, sillas deportivas. Los acabados son muy superiores, como estamos acostumbrados a ver en los vehículos de Mercedes-Benz. Bueno, a pesar de que es una SUV compacta, es el vehículo, esa es la SUV de entrada de Mercedes-Benz. Sí. Pues tiene un buen baúl, tiene una buena capacidad. Tenemos una buena capacidad de baúl. Aquí podemos apreciarlo. Este vehículo cuenta con tecnología Tire Fit. Los AMG no tienen equipado las llantas Ram Flat. Entonces, simplemente contamos con un sistema de un compresor. Acá lo podemos ver. Ahí está. Un espacio adicional. Así es. Entonces, ese es el que se puede utilizar también como espacio de almacenamiento. Vemos, tiene una gran apertura de baúl. El área para ingresar objetos, pues es muy conveniente. Otro cambio importante que vemos es, en el paquete aerodinámico, como lo vimos adelante también, tenemos un difusor, un difusor en la parte inferior del bumper, que hace parte de toda la tecnología aerodinámica que se le ha impreso a estos vehículos. O sea, esto es funcional, realmente no es algo que sea solo estético, sino es funcional. Y permite que el vehículo tenga una adherencia correcta, precisamente por las prestaciones que tiene. Porque esto es un auto muy rápido. Entonces, se requiere que tenga eso. Puedes ver también los frenos. Apenas caben debajo de los rines. Son unos discos muy grandes que permiten una potencia de frenado equivalente a la potencia del motor. Bueno, la verdad, impresionante una máquina espectacular. Sí, es una máquina soñada. Muchos quieren saber el precio. Vamos a darle el precio de una vez. Ok, el precio también está muy competitivo, siendo el modelo 2018 y facelift, la GLA45 en este momento está en 214 millones 900. También bajó con frente al modelo 2017. Exactamente, también bajó. Hicimos un esfuerzo en nuestras configuraciones y logramos tener un precio más favorable para los clientes colombianos. Bueno, Iván. Listo, Iván, estamos entonces en la autogira de Mercedes-Benz. Hoy empieza acá a una cuadra el Parque La 93. Tenemos, además de estos lanzamientos, sorpresas. Así es, César. ¿Qué más encontramos en la autogira de Mercedes-Benz? Como lo dices, empezamos hace un par de semanas en Medellín. Ya estuvimos en Ibagué. Hoy empieza en Bogotá. Tenemos la exhibición de todo nuestro portafolio. Van a encontrar ofertas impresionantes. Pueden encontrar planes financieros. Todo lo que necesitan. Si ustedes estaban pensando en comprar un Mercedes-Benz, este es el momento. Bueno, y aquí pueden venir y probarlo. Por ejemplo, todos estos vehículos que estamos viendo acá afuera están disponibles para TestRite. Así es, todos los que estamos viendo en este momento, los que tienen el brand en la puerta de Autogira 2017, son vehículos que ustedes van a poder venir a probar y tener la experiencia directamente de un vehículo Mercedes-Benz. Es algo que puede cambiar y determinar la decisión de compra de un vehículo. Bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Mercedes-Benz por la invitación del día de hoy. Y bueno, a todos nuestros seguidores, los invitamos a que estén conectados. Tenemos más sorpresas. No olviden seguirnos también en nuestros otros canales, en nuestras otras redes, en arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. Y también seguir nuestros videos en Autos de Primera Mibre en YouTube. Y bueno, estar también al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com. Así es, César, muchas gracias por la invitación. Los esperamos a todos acá. Estamos seguros que van a encontrar un Mercedes-Benz que se adapta a sus necesidades. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos entonces en una futura oportunidad. Sigan conectados con nosotros.